6 de la mañana, 30 minutos, nos vamos ahora con noticias al Atlántico. En Barranquilla, unos ladrones fueron por lana, como decimos tradicionalmente, y salieron trasquilados. Intentaron robar a una excampeona de boxeo y la mujer los noqueó. Margarita Arisa nos cuenta los detalles de esta historia. Margarita. Les cuento que a estos delincuentes les fue súper mal. Imagínense que ellos interceptan a nuestra excampeona mundial de boxeo Danis Pardo. Ella transitaba por un barrio en el surocidente de Barranquilla, el barrio Carrizal. Los individuos con arma blanca intentan despojarla de sus pertenencias, de su dinero, de su teléfono celular. Y ella se acordó de esas capacidades boxísticas y la ha emprendido a golpes contra uno de los delincuentes, el que estaba armado. Asegura ella que primero le puso una llave en el cuello, después le dio un óper, un gancho de derecha, otro de izquierda. Y al final este delincuente quedó noqueado. Y al otro le tocó huir. Daris Pardo, la excampeona del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, puso en práctica una vez más sus habilidades en el deporte. Pero esta vez no fue en un cuadrilátero, sino en una calle del barrio Carrizal, surocidente de Barranquilla, cuando delincuentes intentaron atracarla. Llegaron dos tipos, con una navaja me fueron a quitar el celular y pues yo lo único que le dije fue que se calmara, pero era para darme cuenta que por dónde lo podía coger, porque como tenía, era una navaja. Sus golpes tomaron más fuerza cuando uno de los delincuentes pateó a su perro que la acompañaba. Con risas cuenta además que uno de los atracadores al ver la golpiza prefirió huir. Pues claro que le queda experiencia también a los rateros. Tampoco, por favor, no vayan a atracar ni con revólver ni con nada, porque eso es feo, el que comienza mal termina mal. De todas maneras, eso es para que sepan que yo puedo ser mujer, pero tengo lo mío. Daris dice que es la primera vez que noquea a alguien fuera del ring y cree que los delincuentes no la reconocieron, porque de lo contrario no se hubieran atrevido a enfrentarla.